Ahora tu meta es sacar adelante, digamos, sacarle adelante a Loreto, a Iquitos, dejarle en alto a Loreto, a Iquitos. Tengo que dejarle alto a Iquitos porque yo represento a Iquitos, yo represento a Iquitos. Debes tener alguien que te auspicia, que te apoye. Sí, lo que me auspicia es mi papá, mi primo, que él me ayuda a competir más rápido, o sea... Él es tu sensei, tu primo, ¿cómo se llama tu primo? Musmuki. Musmuki te apoya, es tu auspiciador, Musmuki. Sí. ¿Y tu sensei, cómo se llama? Brian. Brian, tu primo, el Brian. Sí. Excelente. Qué bueno, tu saludo para Endos Ruedas TV, Panamericana Televisión. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Nicolás, Ciudad Topamatos, tengo ocho años y... Un saludo para Endos Ruedas TV. 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 Panamericana Televisión. Panamericana Televisión. Yeah. Yeah. Yeah.